Sororidad, empatía, amistad, amor, hermandad, existen muchas formas de acompañar la decisión de las mujeres sobre su cuerpo. También existen muchas personas en capacidad de gestar que no tienen acceso a sus derechos sexuales y reproductivos ni quien las acompaña. En Oriéntame queremos ser el apoyo de estas personas, brindando nuestros servicios de atención y acompañamiento sin importar su condición. Por eso te invitamos a que las acompañes donando nuestra campaña 3x3. El dinero que recaudamos va a nuestro Fondo de Justicia, con el cual subsidiamos a quienes acuden a nosotras con limitaciones sociales y económicas para que puedan acceder libremente a sus derechos sexuales y reproductivos. Tú donas, ellas deciden.